¡Se le va a armar! Se rumora que Christian Nodal fue sin el permiso de su amada esposa a la fiesta de su hija. Sin duda, el primer cumpleaños de la pequeña Inti causó revuelo en redes sociales y no es para menos. Es hija de Julieta Emilia Catsuchelli y Christian Nodal, dos grandes y reconocidos cantantes con millones de seguidores. Pero, ¿el escándalo empañó el gran momento? Dicen que se le va a armar. Pues, se rumora que el cantante no le pidió permiso a Ángela Aguilar. Lo cierto es que hace unos días se volvió viral que Ángela y Christian Nodal ya habían tenido su primera pelea, pues en un video se viralizó cuando la hija de Pepe Aguilar asistió a un evento y destacó que asistir se peleó con su marido, pues su gira recién comenzó y no lo acompañó. Según los rumores, Christian Nodal estaba dando una presentación en Colombia, cuando aprovechó para darse una vuelta a Argentina y asistir a la fiesta de Inti. Sin embargo, no contaba con que Katsu lo expondría sin querer. Digamos que su mano quedó evidenciada en las imágenes. Hasta el momento, ni Ángel Aguilar ni Christian Nodal han dado una declaración al respecto y mucho menos Katsu. ¿Será que la oscuridad comienza? Katsu posteó una foto con Inti en la que deja claro que no hay oscuridad que pueda con la luz de su hija y tiene razón. ¿Crees que no pidió permiso? ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.